Es una diferencia, que yo rapeo con más frecuencia Con mucho más sentido, más coherencia y más elocuencia Ey, hay interferencia Jugar contigo es perder el tiempo, como jugar encuentra la diferencia Ok, vamos a darle energía en el momento Y a veces la gente no cree todo lo que tanto pienso Imagino muchos versos, pero en realidad no disparo ninguno Todo es puro contexto y en esto aprendo Las cosas diferentes de la vida y que a veces sí las aprendo Pero como soy un malcriado, prefiero ir por mi propio camino Porque estoy reservado, no, no, me toca con el Pride King Sí que tú eres un king porque ganaste la pasada Y puede que tengas talento y mucha parrampada Pero en realidad en este verso te toca ya la nada Ey, ya la nada, lo siento Pero me mataste de aburrimiento Yo el king ya lo tenía desde antes Inclusive mucho antes de venir a este evento Ey, ¿y qué te escondes? Lo siento, lo que tú me tiras, este responde Es más, yo ya tenía el king Y ganar Guajira King Solo le respaldo más peso pa' mi nombre Pero qué porquería Yo fomento la sabiduría Es irónico que tú fomentes el aburrimiento Cuando los demás te pidieron energía Me parece muy fuerte el respeto lo que pasó hace un momento Cuando mi nombre no escuché Dijeron la última batalla de Guajira que te juro que yo me asusté Yo dije yo qué, estoy pintado aquí en la puta pared Y hablando de pared, me siento de pula cuarta romperé Ey, te mato novato en el acto Me siento superior a ti aunque claro que lo soy en el contrato Y yo no lo había firmado antes y lo notaron todos los muchachos Ellos lo ven como tres barras, yo como ganar en el primer formato Es una diferencia Que yo rapeo con más frecuencia Con mucho más sentido, más coherencia y más elocuencia Ey, hay interferencia Jugar contigo es perder el tiempo Como jugar encuentras la diferencia Cambio, 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 empate en el mundo Y estamos en 3, 2, 1 No pierdas el tiempo, aquí en el momento La gente ya sabe que es lo que yo siento Ay, hay diferencia, claro que sí la hay en este momento Hay diferencia contigo y eso es cierto Porque yo soy alto, te miro por debajo del tiempo Ey, entiendo que a veces las cosas sí pasan Y dicen que el braille le doy aburrimiento ¿Y qué es lo que pasa? Ey, que acaso no ves toda la plaza No es aburrimiento, sino que en realidad puse a pensar las masas Entiendo que a veces tiran cosas Y en realidad intenta meter un poco más de pelotas Quizás en realidad Si yo me detengo, si voy al momento Si doy un paso, sé que yo lo acierto No es monópolis La diferencia contigo te mando al momento Son clases generales Minerales Minerales Como el ozono y todas sus partes Porque son partículas que antes Y vengo a sacar carbón de este tipo de sangre Este tipo de sangre Cállate maricón No es un tipo de sangre aquí en esta función Yo te veo en esta ocasión que me miras sobre el hombro Porque dos gemas hicieron fusión Dos gemas y cuáles fueron esas No sé Alguna de la naturaleza Otra cosa que yo saco es diferente Un diamante y un rubí Ya tienes esta mente No tengo esa mente Te juro no la necesito Porque lo mío es más exquisito Por eso tus rimas no valen Necesitas pedialite Además faltan sales minerales Sales minerales en un pedialite Son sales que enriquecen Sales que no se compiten Son cosas que tú no tienes Cosas que tal vez No necesitas Pero en realidad las ves En realidad las ves ¿Y a qué equivale? A la final pa' qué Se la muestro a los vales A la final pa' qué No por las instrumentales Si en los minerales Tú nunca has minado morales ¿Tú te has minado morales? Si a veces prefiero serme Maíz Morales Porque vengo Y tengo muchos minerales Y puedo lanzarte la araña Directo hacia tus anales Hacia mis anales Pero se va pa' la cueva Lo siento Esa rima ya no te oxigena Ganar un milo puede hacer cualquiera Pero tú eres como Tano Pa' hacer poder necesitas de gemas Tiempo Tiempo Un fuerte aplauso Para este batallón Muchachos Última batalla Los cabos de final Un batallón Como todos los amigos Aquí en Guajira Kings Vamos con la decisión del jurado En tres Un batallón Y en Iowa ¡Un vasto branchado! Un batallón Un batallón Para estar privados